Una serie de críticas han formulado los profesores de nuestro país tras los anuncios del ministro de Educación Raúl Figueroa, que ordenó extender la suspensión de clases presenciales hasta mediados de abril y después adelantar las vacaciones, de manera de retornar al trabajo a principios de mayo. Se extiende la suspensión de clases presenciales, la suspensión de la actividad escolar en todos los establecimientos de la República, la cual terminaba el día de mañana la suspensión inicial y esta se extiende por dos semanas a contarle el día lunes 30 de marzo. De esta manera el año escolar se extenderá hasta fines de diciembre próximo y se espera que no afecten en demasía los aprendizajes. Nos parece a nosotros inoficioso que se haya usado las vacaciones de invierno, puesto que hoy día los aprendizajes los alumnos y las alumnas las están recibiendo de todas maneras, porque los profesores no están de vacaciones y los alumnos tampoco están de vacaciones, puesto que se ha instruido por parte del ministerio y así se está cumpliendo rigurosamente con entregarles material de manera digital. A esta opinión se suma la de muchos profesores que acusan incongruencia de las autoridades en las medidas anunciadas. ¿Por qué razón? Porque los anuncios que plantea el ministro Figueroa van orientados a volver a la normalidad a partir de mayo y según los estudios y según los informativos que ha entregado el mismo Ministerio de Salud, la curva va a estar en pic a fines de abril y a principios de mayo. Entonces no habría un análisis coherente frente a lo que plantea el Ministerio de Salud y los anuncios que nos estuvo dando el día de ayer el ministro de Educación. Ellos no están pensando en los aprendizajes, ellos están pensando, yo creo, en el orden social. Están pensando en que hoy día no haya de ninguna manera de disturbio, porque esto lo ha venido, hay que decirle, lo ha venido como un niño al dedo. Respecto a la idea de suspender las clases presenciales durante la primera quincena de abril y el anuncio de vacaciones para la segunda quincena, tampoco ha sido bien acogida. Si nosotros analizamos esa propuesta, primero, los niños están teniendo una contención psicológica en esta condición de encierro. Dos, están las condiciones para mayo iniciar un proceso educativo normal. Tres, no van a tener ningún tipo de descanso entre este periodo de ocho meses que se está planteando. Entonces, ahí es donde llama mucho la atención de que no hay una coherencia pedagógica ni tampoco hay una coherencia entre los procesos de aprendizaje. Esto, agrega la profesora de Historia, es un completo desconocimiento del sistema educativo nacional. Por ejemplo, quienes viven en localidades rurales no tienen ninguna posibilidad de acceder a estas clases realizadas por internet. No habla por ningún lado de educación rural. La educación rural, en el interior, en Camiña, en Pozo del Monte, en los sectores de Colchane, ¿qué pasa con ellos? ¿Se hace alguna propuesta? ¿Se da alguna solución? Ellos no tienen internet en su mayoría. Con suerte tienen luz. Entonces, no hay un real análisis de la coyuntura de cómo se hacen las clases en Chile hoy. Uno de los canales nacionales, de cobertura nacional, dedicados a la farándula toda la mañana, con una troupe de panelistas políticos fundamentalmente invitados, ¿por qué no dedica una mañana a un canal? Una señal de estos canales, que puede ser la señal del canal nacional, pagado por todos los chilenos, para que justamente esté entregando este aprendizaje. No obstante estas críticas, la Autoridad de Educación estimó que las medidas adoptadas propenden a mantener los aprendizajes de los estudiantes en esta situación crítica. Es vital que durante este periodo de suspensión, los alumnos mantengan un ritmo de estudio, el cual obviamente debe adecuarse a las circunstancias que estas medidas implican, es decir, la suspensión y el hecho de que nuestros niños, niñas y jóvenes se mantengan en sus domicilios. ¡Gracias!